Muy buenas mis felinos y felinas Y vaya, aquí hay una especie como de De evento Wow Estamos aquí, no donde lo dejamos Voy a salir de aquí Ya veis, soy nivel 15 para nivel 16 He hecho casi todo el mapa Como podéis ver aquí He hecho casi todo el mapa Me falta un cuadradito y un Y una de estas cosas Pero que no la encuentro por ningún lado Ni una ni el otro No sé si igual estará por aquí dentro O ya estará por aquí, no lo sé Me ha gustado bastante No sé, voy a probar a ver Este modo historia Porque es cada 10 niveles Y yo he subido 5 niveles más Solo estando aquí, en este terreno ¿Cuál dato o cuál dato? Vale, pues vamos a ver ¿Qué me van a decir ahora cuando lleguemos? Porque a este ya lo vi, ¿no? A esta chica ya lo vi ¿No? Déjame en paz entonces Venga, pues vamos a... No sé dónde es Preséntate al tribunal Vale, nos vamos al tribunal Hijo ¿Dónde hay que ir? Ah, vale Si continuamos con tu historia Los mejores planes ¿Quieres continuar con tu historia? Los mejores planes Eh, sí Vamos a entrar a la historia Porque una vez que la terminemos Me soltarán aquí, digo yo Ah, vale Vale Que pay Gracias, compañero Gracias, tribunal Gracias, tribunal I plan to remember them By blasting apart Every last ghost Left out there Imperator, Smoder And I share your sector The Iron Legion Must find a way to end this ghost problem for good To do that Or going to need better weapons I might have just a thing, sir I've been designing a fire on specifically to eradicate ghosts I call it my ghost-born muster Ah, yeah I remember reading that proposal Between that and your performance against Faridith I'm promoting you to acting legionnaire Well, I'll be a firm I'll see you But my warband has been decimated There's only one other soldier left You can solve that problem The Iron Legion wave Build a new warband And bring me a working prototype of that weapon Clear? Yes Clear, sir I'll build a warband And a weapon that the Iron Legion can be proud To call their own Perfecto Perfecto Pues venga Vamos a A eso A lo de la escuadra Iba a decir Dónde está mi Mi ratón A por la escuadra Y todas las esas armas Hombre, mira Poro de héroes ¿Has oído algo, tío? Creo que alguien está ven Tell them to hurry up Vale Que si estos sean los que vienen ¿No? Vaya Que bonito Llevamos el mismo color de tatuajes Vamos a ver si es verdad, hijo Vais a morir todos Hombre, Eurim me sigue Que cosas ¿No? Puedo tirar una torreta y todo Bueno Puedo tirar dos Ay, mierda Puedo tirar dos No Oh, es verdad Que tengo un lanzallamas Tengo un bonito lanzallamas Tengo un bonito lanzallamas Perfecto Soy la hostia, eh Soy realmente Ah, vale Que puedo cambiar Mira Vamos a cambiar Lanzallamas Todo el rato Mírale Mírale Que bien hace la cosa A ver Esto como hacía Esto no sé lo que hacía Ah, amigo Perfecto Hace una especie como de murillo Eurim ¿Tú qué me dices, compañera? Tú eres una pícara, ¿no? Que me has pedido El gente la llama En la ciudad El nombre de la Navaja chamuscada ¿Qué hacían aquí? Me hace gracia Además me hace Es como muy bonilla, ¿no? A ver ¿Para dónde hay que ir, amiga mía? Supongo que habrá que subir, ¿no? No sé ¿Cómo vamos a subir? ¡Oh! 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 Toma las hallamas, tío Este tío estaba un poco roto, ¿eh? ¡Yija! Mira ahí, chavales Mira qué tengo pa' ti Mira qué tengo pa' ti Venga, seguidme ¡Seguidme, compadres! Oye, tú Lo estás pasando igual un poco mal, ¿no? Tú, niña ¿He muerto? Ah, bueno, es verdad Que ahora puedo luchar Tengo que luchar ¡Toma ya! Y gané Digamos que cuando No es que te mueras del todo, ¿no? No te mueres del todo Eh... Te quedas como medio muerto Eso sí que lo sé Pero lo que no sabía Es que había muerto por caída ¿Algo más? ¡Hostia! ¡Aquí han venido más, chaval! Eurir está un poco jodida Porque la he dejado sola Va, pobre Dale, dale, dale Me han roto la metralleta Ya me la han roto ya ¡Hostia, más, chaval! ¡Hostia, merece la pena! ¡Joder, majo! Tomo un poquito esto Vamos a poner La metralleta Y te vamos a dar candela, chaval ¡Yi-ha! Vale Vamos a cerrar Que sí, niña Que no era a ti lo que quería Vamos a por... Vale, está ahí Es muerdad Eh, mi gente está intacto La región de la llama No ha descubierto Si no hubo compartimiento Si quiero dar A ver, el compartimento Vale, tomamos más Y nos vamos Quiero probar Con las granadas ¿Cómo es con las granadas? Tengo curiosidad Voy a probar Porque puedo usar las granadas también, eh Así que vamos a probar las granadas A ver cómo es Eh, espera No, no Qué demonios Está por ahí Ah, que es... ¿Cómo? Ah, el superviviente O sea, sí El jefe no dijo nada De la región de la llama Menos mal Que no nos ha conseguido los planes Eh... Oye, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, voy a intentar calmarme Y darte una respuesta concisa Chiquitín zarpazo Revame ¿Qué nos pasó ahí fuera? Después de... Que entraras En el citrón En el géntrico Y con cara de doliac Nos separó Chiquitín cayó primero Luego Reba Se quedó rodeada Intenté ayudarla Pero ya es tarde Ah, o sea Que se iban muriendo Pobres No quería eso, tío Vale Y Aullido Era parte de... Era el teniente De nuestra escuadra Él también murió Aullido cayó en combate Cuando la cripta Se desmonó La cueva cedió Justo encima de él Eh... El más valiente de nosotros O al menos el estúpido A veces es lo mismo Perdió No recuperaron el cuerpo No, nada Ni siquiera aquella roca Recruciente Con la que siempre Andaba jugueteando ¿Te acuerdas? La perdió contra mí En la última partida De las cartas No me la quiso dar Vale Pues muy bien ¿Qué te parecen Mis planos Para el mosquete Vale Esto sí que es Un buen diseño Hasta la legión De la llama Lo sabe Cuanto mejor Matemos a los fantasmas Más poderosos O sea Más podremos centrarnos En eliminar A las taquetes De la llama Eso no le gusta Vale Vamos en manos A la obra Que no sabía Que había que hablar Con ella Vale Elige una recompensa Potencia Brazaletes ¿Esto que son Todos brazaletes? Sí Son dos brazaletes A ver Brazaletes De vitalidad La potencia Me gusta bastante La verdad Todos son 19 Voy a coger vitalidad Por hacer algo distinto A ver que me dan Wow Fusil submarino Que es mucho mejor Sí El fusil submarino Es cuando estoy debajo Del agua Que pues cambia ¿No? Cambia Literalmente es eso Y ya está Vale Y todo esto Ya es para vender No Hostia Como corre Neña Relájate Hija Una vez que Conseguemos Lo que necesitamos Deberíamos meter Vale Dos libras De sudor Una libra De munición Así es como va Este trabajo Perfecto Vale Habla con el vigilante En el desagüe Que será Este de aquí ¿Qué es eso? ¿Has dicho algo joven? Tantos años Disparando Artillería Pesada Me han dejado Me han dejado el oído Un poco mal ¿Está el mando del desagüe? ¿Yo? Ah, no Soy Lucía Ojos salvajes Los soldados de mis cuadras Están retirados O muertos Pero yo soy mucho más cerca De lo que eran ellos Solo soy una vieja Gladio Que hace un poco Que hace un poco de todo Para salvar Para pasar Y luego para recojar Unas piezas ¿Os importa que Rapiñe un poco? ¿Cómo dices? ¿Piezas? Ah, claro Busca por ahí Hay suficientes para todos Pero ten cuidado A veces se meten Legamos en los barriles Y te muerdes Y los despisas Gracias Digo Gracias No Je No tienes que gritar Cachorro No estoy tan sorda Entendido Gracias Lucía Vale No sé lo que tengo que hacer Engranajes Esto Coño Pero déjame en paz Ah, ya que lo Ya lo Ah, vale Ya lo he recogido Joder Qué velocidad Vale Es esto lo que Vale Es esto lo que hay que matar A ver cómo va esto Vale No está mal Pero casi mejor En lanzallamas ¿No? Diría yo Así que vamos a cambiarlo En lanzallamas Casi mejor En lanzallamas Ojo Una rata Eh Eh, eh Quieto Quita Césada Otro limo Vamos a matarle Vamos a matarle Venga Perfecto Bien Este es el último ¿No? Perfecto El último Vamos a ver A este Eh, eh, eh Venga, hombre Ya, sí ¿Qué más? ¿No? Venga Chaval Muchas gracias Tú Un poco tarde Pero gracias Tengo algo especial Para estos ¿Qué? ¿Este? Ok, a matar Ah, vale Que tengo que proteger A Lucía, ¿no? Vale Tengo que protegerla Pues voy a poner aquí La torreta Os vais a cagar Chavales Esto va a durar A lot El lanzallamas No está nada mal Y si que yo La puedo dar vida Que es distinto Así que Voy a hacer así Oh, defensa Ah, vale Que dura poco Ja, ja Qué bien Ahí viene Oh, lanzallamas Cómo matas Cómo Qué daño ¿No? Qué daño Me estoy poniendo Cachondo Vamos Lucía Hija mía Otra oleada Seguro Esto es por si Tienes compañeros Seguramente Y ya no podemos Cambiar Así que Cuño, chaval Bueno, una mierda Mata Déjame matarlos Que vienen a matarme Ahí, ahora sí, ¿no? Coño Que ha sido eso Digo que es feliz No te preocupes que lo probamos No te preocupes que lo probamos Tienes un rojo Tienes un rojo Que es un rojo Tienes un rojo Deben Tienes un rojo Perfecto Yo me avance Tienes un rojo Y luego Assemble El musket Y me voy A la barra Debe Que debería Que un Tardeg En Vale Hay que salir Otra vez Hay que presentarme Al Hay que salir De la historia No, no Quiero salir De la historia Vale, aviso que como hay que ir De un lado para otro, vale, pues No os preocupéis que estas cosas yo pues Que no sé si Por ahí, yo he venido por ahí, vale Yo he venido por ahí Que no sé si es que hay que Venir por aquí o que hay que hacer aquí Yo voy a subir, pero bueno Cortaré las partes estas, las partes Pues que haya que dar vueltas Como tontos, ¿no? Wow Por aquí Supongo, ¿eh? Que hay que ir por aquí Hola Charrepe O sea, bueno, no, no, está caro Como me voy a ver Here's my new up-and-comer now I was just telling Tribune Brimstone about you Nothing good, of course Don't you believe him, soldier In fact, Tribune Gorblade was bragging about Some special weapons projects you were heading out I have an update on that, sir I've acquired parts and ammunition for my Ghost 4 musky I've also arranged a weapons test But there's a problem I've seen the Flame Legion twice inside the Citadel First they were after my plans And then they showed up at the scrapyard They want my weapon And they want me to go Flame Inside the Citadel Ah, ah, it steams my ears How did they find out about your weapon design? I told you, Flour The Flame Commanders are nervous If this musket makes ghosts take longer to reform We'll need less troops to fight Come on, my niño If that happens Smoder will allocate more soldiers against the Flame Legion And will finally wipe them out Mind if I watch the weapon tests? Sure Just stay behind the gun this time, Brimstone Me molen mucho los diseños de estos bichos, tío I'm going to invite the Torga of the Ash Legion 2 Who wants to see this? Vale, a ver Es hora de fabricar tu arma legendaria Puedes usar mi banco de trabajo Lo que tienes justo detrás de ti Sí, señor, tribuno Preste atención a esto Nunca he visto nada igual La mesa de trabajo del tribuno, señor Es un honor Me pondré a ello inmediato Vaya, muchas gracias ¿Quién era el char que estaba en el grupo? Vale, vamos a hacer esto Que así sea, no tengamos tiempo para eso ¿Ya está? ¿Hola? Vale Ese es el... Vale, vale, vale Lurene, amiga mía Seguro que funcionará Recuerda el guiro no sé qué Y el trasto rotatorio El qué y el qué Por cierto ¿Dónde has sacado esa munición? Yo lo único que sé es que Arma que veo Arma que tiene algo que rueda Supongo que ahí es como funcionan He obtenido la munición De un antiguo dispositivo de municiones Fuera de la ciudadanía fácil y barato Vale, ¿y tú qué me dices? ¿Telipollas? Tú no me dices nada No puedo hablar de nada Así que nada No vamos Construye el mosquetero Ah, espera No, no, no Es ahí, ¿no? Es que ¿Dónde tengo que ir? Aquí, joder El trabajo, tío Yo soy tonto Yo ya me iba Un poquito por aquí Una torca por aquí Escupitajo Y ya está Y ya está Solucionado Un poco de botellas Una espada ¿Eh? El martillo por aquí Hago como que me lo pienso Pero no tengo ni puta idea Hago así como ¡Ay! Lo sé Vamos a ver Pólvora ¡Sí! ¡Lo conseguí! Vale Aquí está La escopeta Milagrosa ¡Pum! 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 Bonita Bonita es Desde luego Pero ¿Qué tal dispara? Pruebla con esos dos muñecos Que hay junto a la puerta A ver si eres capaz de detajar No sé cómo de bien funciona Contra objetivos Sólidos Señor Los fantasmas ¿Piensas de alertarte en combate Sin saber Vale Claro Sin probar la espada ¿No? Sí Señor Pero luces esos muñecos Que así sea Vale Vamos a probar ¡Pum! 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 Ya está Destruí el muñeco Ah vale Que hay otro aquí Vamos a hacer Chiqui ¡Pum! Me gusta la escopeta Me mola Mira, mira Se ha puesto cachonda La tiga esta ya Pistola Uy Me da mucho ¿Por qué? No entiendo Que tengo dos pistolas Tengo dos pistolas Espera un momento Tengo dos pistolas Y no me he dado cuenta Tengo dos pistolas Y no me he dado cuenta Chicho Terremoto Pues está claro Pues está claro Que esta No es mejor Que ninguna De las que tengo Precisamente ¿Y cuánto vale Cada cosa? Es que no sé Esto es mucho mejor Lo que tengo Pero los rifles No me gustan Voy a coger la escopeta O sea La pistola Eh no Aquí Es que la pistola Esta Es peor Que todo lo que tengo Así que le va a dar Le va a dar igual Y esto es Lo que tenía antes Así que nada Habla con el Misionario Estoy deseando Ver resultados De tus pruebas De combate En el ingeniero Eh Tak Prepárate Para alucinar Chaval No te confíes Esos peleros No son más que Cruero y acero Pero los fantasmas Son más Son más peligrosos Acabaré fácilmente Con ellos Fantasmas A golpe de mosquete Ya verás señor Mira lo único Que puedo decir Que igual no me gusta Tanto Es todas las vueltas Que hay que dar Estoy por aquí Voy a vender esta arma Por cierto Que no me sirve nada Eh No puedo venderla No puedo venderla No me jodas Hombre Y todo esto No puedo venderlo ¿O qué? Todo esto Vaya Un oso murió Si Empecemos la historia Wow Como mola ¿no? Los fantasmas Vale A ver Ah vale Que es Cinemática En plan Me mola el tío Buen diseño Chaval No te preocupes Me los cargare en dos segundos Me los cargaré en dos segundos Chaval Eso suena solid Déjame entrar en posición Y luego Hacer algún ghost Vamos para allá Utiliza tu mosquete Vale Vale No te preocupes Cuando tú me digas Chaval Álvaro 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 Vamos para allá Ya, ya, ya Uno no se mueve Oh my Dios mío La otra La otra La otra La otra La otra Perfecto ¿Algo más compañero alma? Todavía no ha muerto nadie Me lo debes Hola Niña ¿Por qué fiaris? No Chaval Si llevas un caso Y yo ¿Por qué fiaris? No te preocupes ¡Wahoo! Te digo faltar más De la nada ¡Wahoo! ¡Muy a hostia! Me te acabas de comer ahí Chaval ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¿Eh? Impresiva La otra 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 Pero let's see how it does When a less controlled Combat situation That's easy Push farther into the ruins And you'll get all the uncontrolled Combat you need Perfecto We'll fight our way in deep And grab a trophy And prove that those Can't stop us That should impress the trivia Vale Entra Vale Hay que ir para las ruinas Para allá Venos conmigo O va a ser que no ¡Womba! Si me gusta Si me pongo gachondo Me pongo gachondo Me pongo gachondo Bueno Aquí la verdad es que yo Ni pinto de acuerdo nada ¡Hola! ¡Bumba! 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 La verdad es que me dais Poca experiencia igual No Lo siguiente igual Así que voy a avanzar Voy a pasar de vosotros Porque no me dais nada De experiencia Y no me gusta ¡Oh! ¡Qué buena vida! ¡Oh! ¡Bierda tío! ¡No! ¡No salta! ¡Qué putada! ¡Que no salta! ¿Qué hago aquí? Yo aquí no hago nada tío Es que Dios tiene un trofeo ¿Te ha gustado? ¿Te ha molado? ¿Eh? ¡Te ha molado! ¿Te ha molado? Tío ¿Por qué estás tú delante? ¿Que si no? Es que está el otro delante tío No me deja Porque está delante No, no, no Que me cambio de arma sin querer La costumbre tío Vale Voy a coger la antorcha ¡Soy el putado! ¡Lo tengo! ¡Es mío! Y ahora vienen los demás Porque nada Porque son incapaces De hacer nada A ver El compañero del alma ¿Qué es lo que te ha hecho? Has hecho un trabajo excepcional En el aire Yo soy líder Mucho orgulloso Tienes una comandación Por eso Te prometo Gracias Una comandación Y un rollout La legión Ya tiene ideas De cómo poner Tu upgrade en uso Bueno Espera Greystone Ash usa esa arma Más de tus Bruzas Tengo que decidir ¿No? A quién dárselas ¿No? Demonstrate Cómo usar La arma Para una arma Para que mi designer pueda evaluar Y elegir Nosotros En la Exterminatus H.Q. Trae tu ordenanza En tu mejor manera Vale Ahora Ahora tengo que decidir ¿No? Cómo va esto Completado ya Vale A ver A ver Todo es igual Tío 41 41 Saleco de cuero Sin curtir Jubón del tirador Mejor eso ¿No? Jubón del tirador Es que todo es igual Tío Ah no Potencia 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 Precisión Tío Es un poco tonto igual Eh La potencia Venga Y nos lo Ponemos Ahora veo ¿Esto qué es? Pues venga Doble suerte Habla con gruñido Y gallina Ya había entendido Gallina Vale Vale A ver No te leo hija No te leo No te he leído Porque como Pues eso Vamos Como que no Espera Espera Si si Por aquí Vale Tenemos a Ebreal Y a Lucía Ah Tenemos ya a Lucía Con nosotros Perfecto Lucía Perfecto Tú con nosotras Eh Bueno que ¿Hago un puto problema Aquí o qué? Voy a poner cachondo Yo también Eh Un poco lo de cachondo Tío Estoy Interpesado Soledores Estoy aquí para Conductar la Weapons Yo soy Snarl Backdraft Ash Legion Good Fíjate You're on time This bloody Hard Ed said one more word I was gonna kill her myself De again Vaya hombre Vaya pelea que tienen Entre los de sangre Y los de ceniza Vale Vale Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vale, o sea que le se insulta y yo disparo. ¿En serio? ¿En serio? ¡Pum! Esto como que no cargue. ¡Pum! Como tonto. Vengan, otros dos. ¡Pum! ¡Eh, ya se ha sobrevivido! ¿Será guarro? ¿Será cerdo? Ven aquí. Y anda. Uh, casi. ¿Y de qué vale hacer todo esto? ¿No son ellos los que tienen que probarlo? Ah, que lo ponen aquí. Nubes fracasadas con brillo. Nubes fracasadas con brillo. Eso es bueno. Me ha gustado. Vale, esto se complica la hostia. Se va a complicar, ¿eh? Uh, menos mal. Que ya no ha sobrevivido. Estáis perdidos. Indefensos. Miserables. El ejército al deber. Es un chiste. Malo. No como les digas tantas cosas. Que les enfude. Mate a todos. Joder, que bueno. Normal que vuestra ciudad cayera tan pronto. Normal que os machacáramos y os brindieramos. Vale. No puedo leer toda la vez. Tiritiritiri. ¡Pum! ¡Eh! ¡Pero qué guarro! Hay algunos que subriven porque se ponen delante de sus compañeros, tío. ¡Qué cerdos! Así lo digo, ¿eh? Mirad. Perfecto, ¿eh? ¡Oh! ¡Eso es tiritista! ¡Vamos a ver que tu turrita de la ropa de la ropa de la ropa de la ropa de la ropa! Ahora con gruñido. ¡Dónde está gruñido, tío! ¡Joder! ¡He ido para atrás! ¡Gruñido! ¡Ah! ¡Aquí! A ver si es verdad A ver Unos han sido, o sea, los de sangre Han sido como muy Muy en plan Lanzados, ¿no? ¿Has puesto las torretas donde querías? Bien, empieza la diversión ¿Has puesto las torretas donde querías? No ¿Dónde tengo que ponerlas? ¿De dónde las pongo? ¿De dónde las pongo? ¿De dónde las pongo? Supongo que será aquí, pero esa de atrás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te mola No te mola No te mola No te mola Sí Atentos, mientras hablo la unidad de contención Recuerda, irán directos a por mis tropas Ignoran las torretas ¿Vale? Yo me lo pongo Vale, era eso Entonces Como que me he equivocado ponerla Así ¡Pum! Voy a poner esto aquí Para que le sube, pues ya pasa No ponerme las llamas Te pega más fuerte Sí, sí, que voy a hacer esto Cállate Ah No, no, no Espera, me das más Ah, no Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Tú te vas a quedar aquí Aquí, en primer plano Venga, libera más falta más Que sí Libera, que me pongo cachondo ¿Te he visto? ¿Qué me lo hacemos? En equipo, chaval En equipo Esto se llama equipo Y cuatro chavalas Más fantasmas Venga, que sí Va a faltar más Venga ¡Me ha llegado! ¡Qué guadas están ahí! ¡Hála verás! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¿Qué nos dan? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Siéntate al tribunal Tengo que decidir Molaría decidir, eh, pero no sabría quién Prácticamente Prácticamente Bueno, perfecto, Legionnaire ¿Entonces, cuál aplicación de tu arma obtiene el upgrade? Disculpe, Tribute Una gran fuerza de gosforza está massando cerca del Ashford Fora y llamando a un muster para luchar a todos Ah, buena oportunidad Si no tienes objeciones, Brimstone enviamos a la sangre y el ash para confrontar a los gosforzos Definitivamente El más fuerza, el mejor Pero ¿cuál parte obtiene la fuerza de gosforza? Buena pregunta Tengo que hablar con él ¿Sangre o ceniza? Tú eliges Ambas legiones se utilizan muy bien mi... Vale Pero que tengo que centrar nuestros recursos Debes elegir, dime ¿Cuál? ¿Ceniza? ¿Y sangre? Buah, es... Es... Es muy difícil A ver, las torretas no están mal Pero claro Los cañones La sangre Venga Una buena lección Informaré a Gailina y prepararé el cañón Lo siento por el otro Por el gruñido A ver Tío, es que los rifles no me gustan mucho, la verdad Poder Potencia Poder de curación Potencia No me gustan mucho los rifles Pero bueno Pues susto por verle al gato ahí Sómala Me vas a tirar cosas ¿Verdad? ¿Bien? Ah, vale Que te vuelves ahí para el calor Perfecto ¿Eh? Eres muy lindo ahí arriba, ¿sabes? ¿Y quién me va a decir que pues es tan lindo cuando te cambié por un botijo, eh? Vale Ya habréis visto lo que le dice al gato, ¿no? Pues eso Así estamos todo el día Bienvenidos a la partida Tribune Brimstone es aquí para observar y Warmaster Lebowski está margeando sus fuerzas mientras hablamos Es Ghostsport Cannon Me gusta tu armadura por cierto Acabado Pero tenemos que retirar a Lebowski mismo Duke Barrett nos ha enseñado que Ghosts defensa fall apart sin su líder ¿No? Ya he planeado para eso Tengo un equipo listo para insertar en el catacombs para hacer una search y destruir a Lebowski Vamos a ello ¡Oh, qué mona! Esta es Samara Ella va a ir a la squad de catacombs Estás en el canón para dar el fuego clear her a path a Lebowski y su equipo hará el resto Y dispara a Fastmaker Voy a ir directamente para el hueso de Warmaster Y no me gusta el juego ¡Perfecto! Solo dame el tiempo de la luz y no verás un solo ghost entre tú y el titulo de la acción ¡Hala! ¡Suscríbete! ¿Tengo que disparar yo también o disparas tú? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y esto? ¡Tres, dos, uno! ¡Márquate! ¡Ah, que tengo que disparar eso! ¡Ah, qué trabajo! ¡Ah! ¡Se ha intentado ¡Venga! ¡Venga, amigo mío! ¡No se le estoy dando a alguien! Algo le estoy dando Porque estoy quitando vida por ahí Vale, ya está Perfecto, uno menos Si puedo dar ese Uy, que te has caído Ah, no Me has tirado algo No es que te has caído Que me has tirado algo Ya lo veréis Uy Ya está, ¿no? ¿No hay más? Es que no veo, tío Vale, ya está Perfecto ¿Está guapo, eh? ¡Mamara! Samara se fue tan rápido, tan rápido, de nuevo El canón no puede apoyarla dentro del catacombo Va a traer la toda la cosa Y va a traer la cabeza ¡Hay que ir a ayudarla! No puedo apoyar el canón Puedo encontrar a Samara en su squad Y aseguraré que el boss Quiero desnudarte No me dejes que te maten Por Samara, estupidez Tribute Goreblade Te rompería todas mis limos Y me colgaría con mi ojo No me pregunto permiso Estoy asegurando Que un soldado de gung-ho No pierde mi primer combate Voy a entrar Si no vuelvo pronto Voy a ir Ahora os imagináis Que tenemos Contraerlo Molaría Si te llamas a mis soldados Gung-ho Bien Quiero a Samara en mi equipo Eso está bastante claro Samara va a estar en mi equipo Van a ser todas tías Tío, al final Todas mujeres van a ser Dejar de hablar todos a la vez Por favor Deáis dolor de cabeza ¡Samara! ¡Amor mío! ¿Samara dónde está? Vale, hay que ir a las catagumbas Bien distinto Corre, hay que porcimada Niño No me mires con esos ojos Tú la has tirado Tú has tirado la mochila Y yo no la recojo Ahora la coges y la subes tú No lo hace No puede hacerlo Yo solo porque luego me mira Con carita en plan de Es que lo he tirado A ver equipo Tengo un problema ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Lanzallamas! ¡Vamos! No me dan objetos Tío, no sé si es porque Estoy seis niveles por encima O por qué No te preocupes De emboscada no va a ser Esto una emboscada De emboscada es la que le voy a dar yo a todos ¿Has visto qué emboscada les he dado? Perfecto, venga ¡Cimara, tía! ¡Corre! ¡Lárgate de aquí! ¡Mierda! ¡Hostia! Este es el jefe, tú Torreta Vamos a quemarle pero bien al cabrón Bueno, he puesto una torreta curativa Y vamos Le está jodiendo pero mazo, ¿eh? Vamos a envenenar un poco Electrificar Un poquito de pegajoso Es un poco camikaza la niña, ¿eh? Eso tengo que decirlo No veo una mierda Vosotros menos ¡Pah, pah, pah! ¡Toma veneno! Mira, cuántas cosas le estoy pechando ¿Has ganado tu primer punto? Es muy bien, ahora lo leo Vámonos, chavala ¡Pah! 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 ¡Vuelve a Galina! No puedo escuchar ¿Puedes ir muy bien? Yo no soy nivel 80 Así que me da un poco igual Gracias por el primer punto Vámonos, chavala ¡Pah! 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 Venga, estás muy loca tú, ¿eh? Eh, buena respuesta ¡Venga! Tercera mujer en mi equipo ¡Venga! ¡Pah! ¡Pah! Venga Bueno Y gente Pues aquí está Aquí está, literalmente Hemos terminado el modo historia Me ha gustado, eso muy en plan Que sí, que a veces hay que ir de un lado a otro Así todo el rato Pero me ha molado, me ha molado el modo historia Puedo decidir, cosa que me encanta Esa es de las decisiones Tenemos ya dos personajes, tenemos a Cimara Y a, ay no me acuerdo como se llamaba la otra La viejucha Así que nada, pues lo vamos a dejar aquí Y espero que os haya gustado, porque a mi me ha gustado Y a este loncito también le está gustando Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!